Hola, bienvenidos a Medical Televisión. Estamos una hora dedicando hoy el programa a dos temas que son importantísimos. La primera entrevista la hemos dado en llamar el lado oscuro del sol. Sí, sí, porque así bien muchos nos recomiendan que por la vitamina D tenemos que tomar sol, hay una parte en la que nos tenemos que cuidar seriamente porque puede ser muy nocivo para la piel, sobre todo para los más chiquitos, los más grandes también. Bien, para eso está aquí la doctora Bruna Vacino. La doctora Vacino es, ustedes saben, nuestra especialista en dermatología que nos va a dar todos los tips para cuidarnos como corresponde del sol de este verano que se viene y parece ser con todo. Nos anuncian desde las asociaciones especialistas en cambio climático que cada vez vamos a tener que cuidarnos más del sol. Por eso es importante que usted registre cada una de las palabras de la doctora Vacino. En el segundo bloque vamos a estar con el doctor Edmundo Falú y un tema también destacadísimo en el mundo de la medicina, como es el infarto agudo de miocardio. Hace muy poquito se ha realizado un congreso importantísimo en la Argentina, se han tratado temas y se han mostrado números que alarman, como por ejemplo que uno de cada 10 infartos se produce en una persona menor de 45 años. Datos para tener en cuenta. Nosotros nos presentamos y enseguida desarrollamos estos temas. Gracias. 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 Ya se encuentra con nosotros la doctora Bruna Vacino. ¿Cómo estás, Bruna? Gracias por estar aquí. Bien, bien. Gracias a ustedes por invitarme, por darme siempre la oportunidad de transmitir algo de lo que uno sabe. Pasaron tantos días de calor, con soles tan intensos, con escasez de agua. Bueno, recién ahora comenzó a nublarse y ha llegado el alivio de algunas gotas, pero el mundo entero está preocupado por el cambio climático, por este sol que cada vez se vuelve más intenso. No quiero hacer futurología y pensar qué va a pasar dentro de 10 o 20 años. No, pero en realidad la estamos viviendo hoy, la estamos sintiendo incluso a los que tenemos más edad y nos damos cuenta que hay una diferencia en la climatología de las estaciones del año sin duda hace 50 años atrás y hoy. Vamos a presentar un informe que hemos preparado para dar paso a este bloque que hemos dado en llamar El lado oscuro del sol. Nuestra piel utiliza la luz solar para ayudar a fabricar la vitamina D, la cual es importante para la formación normal de los huesos, pero algunas veces los rayos ultravioleta pueden ser perjudiciales. En la capa epidérmica exterior hay células que contienen el pigmento llamado melanina. La melanina protege la piel de los rayos ultravioleta del sol, los cuales pueden quemar y con el tiempo podrían reducir la elasticidad de la piel y causar que una persona envejezca prematuramente. La luz solar es beneficiosa en cantidades limitadas y con la debida protección, ya que demasiada exposición a los rayos podrían causar quemaduras solares. Los rayos penetran las capas exteriores de la piel y pasan a las capas más profundas, donde pueden dañar o matar células. Las personas que no tienen mucha melanina y se queman fácilmente con el sol deberían protegerse cubriendo las áreas sensibles, utilizando bloqueador solar, limitando el tiempo total de exposición y restringiendo su tiempo de exposición entre las 10 a.m. y las 2 p.m. La exposición frecuente y prolongada a los rayos ultravioleta durante muchos años es la principal causa de cáncer en la piel, lo que no debe tomarse a la ligera. La detección precoz y el tratamiento a tiempo son fundamentales para incrementar las tasas de curación del cáncer en nuestra piel. Y para despejarnos todas las dudas está la doctora Bruna Bacino. Usted en el pie de la pantalla va a encontrar nuestro teléfono, el del WhatsApp, para que nos deje allí su inquietud, su duda, su mensaje. 1172-010101. Nos deja el mensajito de WhatsApp y ahora los revisamos con la doctora. Doctora, muchos profesionales de la salud han pasado por este piso y nos dicen que es importantísimo tomar sol para la salud. La vitamina D es fundamental y la única manera en que la incorporamos es a través del sol. Ahora, díganos usted en qué cantidad. Hay una realidad, es cierto, es cierto. Si yo vivo aislada en la penumbra, en la oscuridad, no sintetizo vitamina D. Si no sintetizo vitamina D, no voy a fijar calcio a lo que es la estructura proteica y nos fabricó un hueso como corresponde. En eso es una realidad. Pero yo debo tomar radiación solar en horarios adecuados. Primero, hasta las 10 de la mañana puedo tomar sol, sintetizo vitamina D y no estoy dentro del rango solar grave, que comienza a las 10 y lo extendemos realmente hasta las 16 horas, o sea, hasta las 4 pm. Bien. Ese rango de 10 am a 4 pm, yo no le aconsejo a nadie que quiera sintetizar vitamina D. Después de las 4 de la tarde, yo puedo tomar sol, un ratito de sol, incluso con la protección solar adecuada, con un protector solar, tomo sol y sintetizo vitamina D. Y si yo les digo, doctora, yo me quiero broncear, porque a mí me gusta el bronceado como un recurso más de estético para el verano, ¿es posible? Bueno, lo que pasa es que yo siempre les explico a mis pacientes algo para que entiendan qué significa broncearse. Después de que entiendan esto, ellos deciden si quieren tomar sol o no. Que mi piel, mi epidermis, tome color marroncito, significa que mis células epidérmicas, que son los queratinocitos, las células de la primer capa de la piel, están sufriendo. En realidad no es que están contentos, mis queratinocitos están sufriendo y han aumentado tipo sombrilla todos los gránulos de melanina, los acumularon sobre algo que es el centro vital de la célula, que es el núcleo, porque lo están protegiendo. Entonces, acumulo melanina por encima de los núcleos en superficie y tomo color bronceado. Eso significa que mi piel está tratando de protegerse. ¿Puedo tomar algo de color? Sí, puedo tomar algo de color, dependiendo mucho de mi tipo de piel. ¿No es cierto? La piel tipo 1, que es la piel que no se broncea nunca y se quema siempre, que es la blanca, 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 de pelo muy rubio o rojo en general, de ojos claros. Y es difícil que tome algo de color. Difícilmente. Yo lo que más he logrado hacer con ese tipo de pacientes y que van a la playa por el resto de la familia, es diciéndoles, bueno, comencemos a tomar beta caroteno unos 20 días antes de tus vacaciones. Esas son las pastillitas de zanahoria. De zanahoria, ¿para qué? Porque, ¿qué hago? Facilito el color naranja que da el beta caroteno. Y por otro lado, el beta caroteno lo que facilita es que con menos exposición a los ultravioletas, tome algo de color. ¿Y eso también para las que tenemos la piel más oscura? Igual, igual, tomo mucho menos tiempo de sol y tomo mejor color. Bien. Entonces, ¿qué hago? En realidad el beta caroteno me está protegiendo, es un fotoprotector, porque yo con poquito sol que tome voy a tomar más color. Entonces, ¿qué hago? No me expongo tres horas al sol, me expongo media hora. Después de 30 minutos, la exposición solar continuada y prolongada realmente es dañina y lo sabemos. Claro. Entonces, uno le puede dar esta pauta, comiencen a tomar beta carotenos antes de ir a tomar sol, sigan tomando una capsulita por día. Cuando estamos ante una piel que es más oscura, como la mía, que yo no me pongo colorada al sol. Claro, no. Vos sos una piel tipo tres. Claro, me puedo broncear y no siento daño. No, porque no. Pero hay daño. Nos enrojecemos poco, nos quemamos poco, bronceamos bastante bien. Pero también podemos hacer quemaduras graves. No somos piel tipo cuatro. Estamos en una piel que broncea bien, con facilidad y toma lindo color. Sí. Lo cual es la situación más grave, porque es la persona que más quiere tomar color. Se confía, claro. Porque es la persona que no le quema tanto, quiere verse bronceado y le queda lindo estar bronceada. Pero la realidad es que si pasa también cierta cantidad de tiempo y de exposición solar, hay que recordar que el daño solar es acumulativo. ¿Sí? Doctora, a propósito de eso, no entiendo el concepto de que sea acumulativo. ¿No se explica? Sí. Hay cosas que son prohibidas. No hay que exponer nunca a un niño menor de dos años al sol. No, no lo hagamos. Si va a la playa, por eso están las remeritas UV, protectoras, de mangas largas, pantalla solar, gorrito, es fundamental. Ajá. Y después de los dos años tenemos una amplia gama de fotoprotectores, ya desde el año de vida, que son buenos para los niños. ¿Por qué es acumulativo? Porque la piel recibe dos tipos de ultravioletas, que todo el mundo escucha y lo lee en las pantallas solares. Los UVB y los UVA, que dependen, estos dependen de su longitud de onda, es la penetración que tienen en la piel. La radiación UVB tiene una penetración que llega hasta la primer capa de la piel. Es la que me va a dar la quemadura solar, ese enrojecimiento con ampollas, también me da el bronceado, pero también va lastimando o dejando un signo secuelar en el ADN de mi célula, de la producción de mi capa basal, que es la célula madre que va dando a las células que van para arriba. Ese daño queda ahí registrado en la memoria. Los UVA son de mayor penetración, llegan hasta la segunda capa de la piel, que es la dermis. ¿Y qué pasa? No me van a enrojecer, no son los productores ni del bronceado ni de la quemadura, pero son los que dejan el daño más a largo plazo. Van dañando, van dejando secuelas, van dejando... Y eso, en un momento determinado de mi vida, por más edad, porque la piel es mayor, porque he tomado mucho solo a lo largo de mi vida, porque ya comienzo a hacer manchas solares o queratosis solares, que son distintos grados de desarreglos que nosotros llamamos displacias en la piel, esas células que están informadas del daño se disparan en forma anárquica y anómala y dan un cáncer de piel. Ya tenemos mensajes de nuestros televidentes que están ávidos de conocer el secreto acerca del protector solar. Por ejemplo, esta televidente dice, ¿qué buen protector solar es para bebés 19 meses? Bueno, lo que pasa es que hay que ir a la farmacia o al dermatólogo, y buscar los que son de líneas de laboratorios. Hay laboratorios con productos dermatológicos que tienen los protectores que son para niños, que se llaman kits en general, para los niños, y son laboratorios, no son de venta cosmética. No voy al supermercado y compro el protector. No, vayan, en todo caso, a la farmacia y los van a asesorar, porque los laboratorios que todos conocen, que son de Archie, marca conocida, y tienen, tienen muy buenos protectores solares, y una pantalla, para hacer pantalla, y esto grábenlo siempre, tiene que tener un FPS, factor de protección solar, 45, 50 para arriba. Uy, un montón, doctora. Ahí sí no nos broncíamos nada. Sí, se toma color igual. Sí, aún con el 45, 50. Bueno, hay otra televidente que dice, buenas tardes, yo soy de piel seca, y tengo piel atópica. ¿Qué tipo de protector solar puedo usar? Soy de piel trigueña, tengo la piel muy sensible, y al exponerme al sol, enseguida me quemo. ¿Qué protector me recomienda que no me deje la piel grasosa? Claro, bueno, si es de piel seca, no sé si es la misma persona, no hay problema. Puedo usar cremas y emulsiones, en lo que son pantallas, porque tengo piel seca. Ahora, si yo tengo una piel, que es una piel muy oleosa, y donde yo voy a sentir que estoy con grasa, hay una secuela que deja el protector solar, que es para esa gente con piel oleosa, o acnéica, que le llamamos, que fabrican muchos comedones y granitos, en función de que el protector, que realmente es una pantalla, o sea, es una capa que tapa la piel, por lo tanto, tapa los poros, y entonces genera que la impureza quede dentro del poro, y quizás, sobre todo cuando uno toma sol, porque está de vacaciones todos los días, revienten granitos, te va a decir, uh, hice un acné por el sol, es verdad, y por el protector, es verdad, por el sol y por el protector, los dos, ¿sugiere una buena limpieza al finalizar el día? Lo que yo sugiero es que se saquen todos, se laven bien, se saquen el fotoprotector, si bien son algunos, no es resistentes al agua, tienen cierto grado de resistencia, pero se lavan con agua, entonces, entre a la pileta o al mar, me tengo que volver a poner el protector solar, pero, ¿qué pasa? Capa sobre capa, voy dejando un grosor importante, y la piel está sucia. Ahora, para esta paciente, tiene que buscar aquellos que son, que existen en el mercado, en spray, porque son muy emulsiones, muy líquidos, o incluso hay algunos que tienen algo que se llama efecto seda, o sea, es muy sedosa la textura, no engrasa, y es más, no deja, si son de color natural, ni siquiera dejan color, y algunos vienen con color, para la persona, que por trabajo de todos los días, se maquilla, y el mismo color se lo da el protector. Otra televidente nos pregunta, buenas tardes doctora, ¿desde qué edad se recomienda comenzar a usar Botox? Yo sé que no tiene que ver con el sol, pero, las que tenemos las arruguitas marcadas, con el sol, se acentúan, nos bronceamos, y quedan más marcadas todavía. Se notan, el Botox podría ser una solución, nos podría ayudar, y a partir de qué edad doctora? No, no hay, no hay un, les voy a ser honestas, no hay una edad prohibitiva, porque yo tengo pacientes, de 27, 28 años, que se ponen Botox, y yo te diría, que después de los 25 años, ¿por qué no? Si tengo, el seño muy fruncido, ya sea, porque frunzo mucho la frente, o el entrecejo, con ese rictus de cara seria, y de estar enojada. Yo siempre digo, después los 30 sería lo ideal, cuanto, podemos tirar un poquito más allá, mejor, pero es cierto que hay personas, que tienen muy marcada la frente, por su forma de gesticular, que yo le ponga un toque de Botox, no significa quedar con la frente, planchada, alisada, igual, es como que hay un estándar, uno ve por la televisión, claro, es absurdo que lo diga aquí en la televisión, pero bueno, uno mira en la televisión personajes y artistas, y personajes de la política, ¿por qué no? también, yo soy una crítica, los veo en los programas políticos, y le digo, uy, ya se le fue el efecto del Botox a fulano, porque además, cuando lo tiene, me doy cuenta, porque yo aplico. Ahora, doctora, yo le hago una consulta, si empezamos muy jovencitas, ¿puede ser que cada vez necesitemos más Botox para lograr el efecto? Ah, no. No, bien, no, al contrario, hay una, yo siempre planteo esto, si yo me hago un toquecito, toquecito, no el que exagera, vuelvo a repetir, que te das cuenta, es monstruoso, todos tienen la misma frente, la misma cara, levantan las cejas de la misma manera, porque es una cantidad de unidades muy alta que se pone, porque quiere la frente planchada, pero si yo quiero una frente que no sea de cara, enojada, que tenga un aspecto... Fresco, natural, fresco, natural, es un toque, si yo comienzo a hacer toques chiquititos, desde mis primeras arrugas marcadas, no digo las chiquititas, las marcadas, siempre voy a necesitar menos, porque durante seis meses, no voy a poder fruncir ese músculo, entonces lo que yo no voy a tener es el surco marcado en la piel, voy a fruncir cuando vuelva a fruncir el músculo, y ahí lo voy a pronunciar, pero mientras tanto, no dejo el surco marcado, que cuando pasa el tiempo, y uno le hace a una persona grande, de botox, siempre, a veces cabe recomendar, se quiere ver bien, botox más relleno, en algunas arrugas, ¿por qué? Porque relajo el músculo, el surco quedó igual, entonces no se quieren ver el surco, y hay que rellenarlo para que desaparezca. Yo sé que la señora, el señor que está del otro lado, viendo y escuchando a la doctora Bruna Bacino, quiere que yo siga con el tema del botox, pero vamos a dedicar un programa especial, ¿le parece doctora? Hoy seguimos con los efectos nocivos del sol, había dicho, factor de protección mayor de 45. 45, 50 para arriba, eso es pantalla, cuando yo hablo de un factor menor, no estoy hablando de pantalla, estoy hablando de un factor de protección, que me da cierta fotoprotección, es lo que llaman la gente vulgarmente filtro, es un filtro solar, pero no es una pantalla. Bien, acá hay una televidente que dice, tengo rosácea, sufro cada vez que tengo que salir, porque aunque use protector solar, lo mismo se pone roja a mi cara, y me causa picazón, ¿qué producto puedo usar? Bueno, lo que pasa es que a la televidente le voy a decir lo siguiente, la pantalla solar en la rosácea es indispensable, indispensable es una de las indicaciones que hace el dermatólogo en primera instancia, pero señora, sepa que usted tiene que tratar su rosácea, la pantalla es la prevención para que el daño de sus vasitos, usted tiene un problema de vasodilatación, sus vasos de la piel se dilatan y no vuelven al tamaño normal, por lo tanto, lo que yo hago al ponerme la pantalla es evitar que siga teniendo vasodilatación, que mis vasos se dilaten y se marquen sobre la piel, eso lo llamamos arañitas o telangiectáceas, voy a prevenir un componente de la rosácea, pero hay productos que usted debe usar para tratar la rosácea, que son otras cremas inclusive, no pastillas, pero que están dedicadas con productos vegetales y demás a tratar todos los componentes de la rosácea. Bien, ¿hidratación es importante? Sí, la hidratación es importante por el sol y por el golpe de calor desde dos días, hidratar la piel es importante desde lo local, hay gente que me dice, yo tengo la piel realmente muy seca, Doc, y sabe que yo tomo más de dos litros de agua por día, es verdad, una cosa no tiene que ver con, tienen que ver, pero hay gente que toma muy bien líquido, eso es fundamental para no deshidratar los órganos y todo el físico en las épocas de calor, pero a veces eso no se traduce en que mi piel sea tersa, suave e hidratada el 100%, porque si yo tengo una piel serodérmica, que así se llama, la piel extremadamente seca, y eso es genético, es lo que yo heredo de familia, puedo tener una ichtiosis, una ichtiosis vulgar que es común, que es una patología congénita, o sea, en realidad es hereditaria, no es congénita, es genética, la heredamos de los padres y una característica es la piel reseca, va a necesitar esa persona tomar mucho líquido, pero usar cremas, humectantes, hidratantes, o humecto y nutritivas especiales para que el agua que llegue a la piel quede retenida en la piel, si no la pierden. Bien, lo que siempre sugerimos es consultar a un especialista, le va a dar la piel, no haga como yo que por ahí me tiento en el supermercado y me compro la crema, que después no la uso porque no me servía de nada o descubro que me pone más grasa la piel, ¿no? No, eso no, cuando yo hablo de pieles que sufren una sequedad excesiva, son pieles que en general van a recibir el consejo terapéutico del dermatólogo, es difícil que conozca incluso en otras especialidades estas cremas que son muy específicas de la dermatología, ¿por qué? porque son cremas que contienen urea, contienen lecitina de soja, contienen xilitol, contienen productos especiales que lo que hacen es retener lo que es el componente hídrico, el agua en la piel, que la conserve la piel. Bien, hablamos entonces de hidratación, hablamos también del factor de protección, hablamos de ropa especial en momentos de mucho calor y cuando hace mucho, mucho calor en realidad la ropa tiene que ser de una textura liviana, suavecita, livianita y los colores claros, esto es lo que se aconseja, la ropa muy fresca de algodón o hilo, en general lo que contenga fibra, lamentablemente va a hacer que transpires mucho, entonces vas a tener un alto proceso de pérdida sudoral y de deshidratación de todo el organismo no solo la piel, la piel lo que hace es regular la temperatura y suda, transpira, pero el organismo es el que en general se está deshidratando. Para cerrar doctora, si nos pasamos de roja con el sol ¿cómo hacemos para curar la piel con rojecita? Si nos pasamos de rosca, primero recordar que el daño solar es acumulativo, así que lo guardo. En ese momento... Que los chicos no pueden estar sin protección y eso es importantísimo, y además hay algo, si al chico uno se lo inculca desde chico el ponerse el protector, ellos van al jardín y el jardín los lleva a la granja y ya están preguntando si a mamá llevo la pantalla yo lo veo en mis nietos. La gorra, claro. O sea, yo lo veo en mis nietos, llevo la gorra, llevo la pantalla y las señoritas hoy están muy en eso también desde el jardín. Bueno, me quemé, me quemé mucho. tratar de enfriar la piel. Si no pongan aceites, por favor, pongan paños de agua fría o esos paños o telas que estén mojadas en agua fría para refrescar la piel y las cremas emulsiones humectantes adecuadas para humectar, pero no aceite de coco, aceite de... No, no, no. frío, agua fría, frío, agua fría, agua fría en la cabeza si es que estoy también insolado, o sea, y me duele y bueno, si están realmente con quemaduras importantes por favor consulten porque la piel se ampolla, se levantan las ampollas y dejan incluso cicatrices. Doctora Bruna, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Ya está el compromiso de que hablamos de Botox exclusivamente y sacamos todas las dudas. Nosotros nos vamos a ir a una pequeña pausa, tras la pausa, se acuerda, ¿no? Está el doctor Edmundo Falú, vamos a hablar de infarto agudo de miocardio, pero aparte un montón de recomendaciones porque hay que estar muy atentos ante un infarto y ese tiempo, esa ventana que tenemos para llegar rápido a un centro de asistencia. Pausa, volvemos enseguida. ¡Gracias!